Pues chicos, cuéntenme un poquito de esta gran química que hay en esta gran pista de las estrellas bailan en hoy. ¿Me ayudas? Pues lo van a ver mañana. Ya mañana bailamos, estamos muy contentos, estoy muy agradecido de la pareja que me tocó. Creo que hicimos una buena bancuerna, ¿no? La verdad estamos haciendo una buena bancuerna, estamos muy entregados, muy disciplinados principalmente. Sí, coincidimos mucho en el tema de la disciplina, de la armonía, la verdad es que ha sido fácil, con Lalo ha sido un gran apoyo para que esto fluya. Muy padre. Esa mujer que gracias a lo que haces de ejercicio, luces espectacular. Gaby, ¿a qué reto te estás enfrentando con este reality? Bueno, pues obviamente ha salido de mi zona de confort, que eso es padrísimo. Cada vez que nos salimos de lo que generalmente hacemos, crecemos y pues nos generamos endorfinas y un montón de cosas que hacen que crezcamos. Digo, finalmente es vida, 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 vida. Vida, bailar es vida, mover el cuerpo es vida. Es como volver a vivir, ¿no? Como volver a sentir. Y es una reconexión con tu cuerpo, una conciencia. Y ¿sabes qué? Confirmar que los límites nos los imponemos nosotros. Además, yo te voy a poner un poquito más nervioso en tener de pareja a una estrella como Gaby Gonsmith. Pues claro, mijo, estoy muy nervioso. Pero mira, principalmente contento y agradecido de habernos conocido, de haber conectado de esa manera y energéticamente, porque también tuvimos una conexión energética muy bonita. Estoy maravillado de Gaby, de verdad, y se lo he dicho muchas veces, estoy impresionado de su fortaleza, de su fuerza, de su entrega. Es un gran ejemplo para mí. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que cada quien decide cómo quiere vivir y de qué manera armonizas con tu cuerpo, con tu mente, con tus actividades. Hay muchos ejemplos. O sea, yo veo a mi papá por poner uno y mi papá es un hombre que hoy maneja y va a su trabajo él solo. Entonces, pues ahí hay un tema también de ejemplo y de genética. Oye, Abby, sin espolear, obviamente, ¿habrá cargadas? ¿El género va a estar complicado, quizá, en la técnica? No les queremos decir nada para que sea sorpresa, pero sí se van a llevar sorpresas. Sí se va a llevar una gran sorpresa y es un género que nos gusta mucho. En lo personal a mí me encanta. Entonces, véanlo mañana y apóyennos. Por favor, voten por nosotros. Sí, sí, sí. Por favor, ya saben que nos arroben, que nos hashtagguen y que arroben al programa, al programa hoy. Y el hashtag es, las estrellas bailan en hoy. Y como decimos, ¿van a aguantar vara de las críticas de la maestra? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Espante, ¿no? Le mando un beso a mi Emma Bella. Nuestro cariño, por supuesto. ¿Y el vestuario, el vestuario, cómo se han sentido cómodos? Padrísimo. Yo, la verdad, agradecidísima porque es impresionante la capacidad de generar la creatividad y la velocidad y la calidad del vestuario que nos están dando. Está guau. Y aparte está en sinergia porque es un color que nos gusta y que tiene que ver. El nuestro está padre. Con el nuestro. Con el nervio. Hay nervio y ya han visto algunos competidores si hay competencia por ahí. Sí, claro que hay competencia. Y más que nervios hay emoción porque los nervios se paralizan y la emoción te motiva. Mañana va a estar competido, ¿eh? Lo van a ver, lo van a ver. Pero le estamos echando todos los kilos y ensayamos aparte, ¿eh? O sea, ahorita vamos a ensayar. Ahorita vamos a ensayar. Sí, sí. No hemos dejado de ensayar. No hemos dejado de ensayar. O sea, estamos machacándole. Sí, ya la ropa ya. ¿Cuántos han bajado? No sé. Yo creo, por lo menos una talla porque ya la ropita ya... Yo ya bajé dos kilos, mijo. Y por si soy delgado, imagínate. Yo no me he pesado. Voy a desaparecer. Pues enhorabuena. La verdad es que les va a ir muy bien. Creo que cada uno de ustedes, de los que están en este proyecto, pues tienen lo que tienen para llegar a la final. Y que no sea la solución de ustedes, chicos, ¿vale? Muchas gracias, Meden. Gracias, gracias. Un besote. Apóyenos. Sí, apóyenos. Gracias, por favor. Gracias.